Música Bueno, este es el final Estamos ya en el último día En lo que fue RBD No ve la gente Lo que está pasando aquí, nunca lo va a ver Y lo único que se queda grabado para toda la historia Y que siempre se va a quedar ahí Es este video RBD Gracias Y ahora vienen al escenario Los ganadores del premio de la audiencia RBD Gracias por este premio, ustedes son RBD El grupo mexicano RBD Cantó ayer por fin en el Estadio Vicente Calderón El mismo lugar en el que la semana que viene Mejorarán los rolling que seguro no levantarán tantas